Música Muy siempre me has mostrado ese amor, amor Y mientras tanto yo, te doy todo el calor Me dice cuando hacemos el amor Como dice Música 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 Amor Me tengo que conformar O este amor como a nadie a mí jamás Jamás Me tengo que conformar O este amor como a nadie a mí jamás Música Música Hace ya más de un año Estoy aquí entregándote mi amor Música Amor No cambias tu actitud Pues siempre me has mostrado ese amor Amor Y mientras tanto yo, te doy todo el calor Me dice cuando hacemos el amor Música 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 Me tengo que conformar O este amor como a nadie a mí jamás Jamás Me tengo que conformar O este amor como a nadie a mí jamás Saler Saler Saler